Get it going Y que onda becha ranza de youtube Aquí les viene trayendo Una partida más de esto que viene siendo El competitivo de Counter Strike La bala fence Mi medallita estoy orgulloso Por mi medallita de la operación En mi primera operación y la verdad es que Estoy bastante entusiasmado Con esa pinche medallita No mames, orégano a la verga Mírenlo, mírenlo wey, que precioso Esa puta hidra No se si pasarlo a diamante Yo creo que no lo voy a pasar a la verga Por pura joda, porque realmente me gusta más el orito El pinche orégano está más chingón Y bueno cabrones Dirán Wey cabrón, no se supone pinches aquí Que es competitivo, que tu puta madre Estás pasando de verga Disculpenme a la verga Dirán No pinches aquí wey No se supone que es competitivo Y nos están mostrando pura verga No wey, quiero que vean esto Quiero que vean mis partidas anteriores Y por eso va relacionado a este pinche competitivo Que cálmense, cálmense Va a ser todo puto en vivo Bueno, ahí están mis partidos Wey Watching wey Watching esta mamada Tenía anteriormente Una racha De cinco ganadas Pero no se wey Pinche valve se le infló los huevos El culo wey Las tetas La pinche cabeza y chango Que tienen wey Y resultó que me empezó a emparejar Con pendejos Que realmente valen Para pura verga Por plata uno wey O sea, los plata Fíjense Yo tengo este concepto Si tú eres plata dos wey Ya mejor juega por diversión Porque la neta Esa madre de llegar a global Está muy, muy pasado de verga Muy pasado de verga Ni siquiera no va a dos Ni siquiera no va a uno wey Porque, bueno Al menos que tengas equipo Y ahorita Ya que estemos en el gameplay Voy a hablar en relación a esta madre De la importancia del equipo Porque realmente Sí tiene su importancia wey Y se nota muchísimo Y bueno Aquí está wey Mis partidas Miren Wey En todas wey No les miento wey Watchen ustedes En todas wey Las que he perdido wey Gané cinco Y ahorita ¿Cuántas perdí? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis perdidas wey De puto milagro No me han bajado wey Así que Bueno Quiero que ustedes vean Todas wey Todas las que he perdido Y no he sido yo wey Realmente vean las puntuaciones wey Vean los putos números De cada partida wey Realmente Ha sido gente de mierda Como esta wey De Peng Youtube wey Se supongo que es IT Es Youtube wey Cero Uno Asistencia Ocho muertes Pásate de verga ¿No? Con esa puta puntuación De basura wey Miren Veintiuno once Como siempre ¿No? Pinche saque positivo wey Miren Ahí está otra wey Segundo lugar Veintisiete Veinticuatro Bueno Estas tuvimos a punto de ganarla Ahí admitimos que Pues bueno Se cometieron errores El pedo ¿No? Quieras Sea como sea Pero Ahí vamos Ahí vamos ¿No? Miren Ahí está wey De aquí para adelante Wey Miren Treinta y dos Dieciocho Wey Y guacho este verga Wey Ocho veintiuno Wey Miren wey El pedo de jugar con Plata uno wey O plata dos Son weyes que Literalmente les vale Verga su rango Wey Y como les vale verga su rango Les vale madre Abandonar la partida Les vale madre Eh Andar trolleando Les vale madre Y cuando empieza Con esa dificultad wey No puedes avanzar wey No puedes avanzar Sea como sea No puedes avanzar wey E incluso Han habido Smurf wey Que tienen Plata Eh Cuentas con plata dos Y si te das cuenta wey Cuando tú ves un Smurf wey Y no juega bien wey Dices No Vale verga Tus mil doscientas Mil trescientas Mil quinientos Horas que tienen No vale verga No No vale verga wey Porque Simplemente Estás Ahí emplatados Porque quieres Que los demás No avancen wey Hay mucha gente Que se dedica a eso wey Para que tú no avances wey Y ellos se ponen a chingar No Chingarte el palo Mira Treinta y dieciocho Ahí está Capitán diabetes Ocho Veintitré El hijo de su puta madre Ojalá se muera el verga No Ahí está wey Miren otro wey Veinticuatro Diecisiete Mira Otro taco master De mierda wey Uno Nueve Watchen nada más Watchen los numeritos wey Y pues por ejemplo Aquí miren Empatamos Treinta y tres dieciocho Mi equipo empezó a hacer algo wey Eso es la consecuencia Y claro está mi reciente victoria Que fue hoy en la mañana Treinta y uno quince en inferno Y eso ha sido Mi puto calvario Así que vamos al pinche competitivo No No sé si poner dos Yo creo que no voy a poner dos wey Porque dos ha sido la pinche La pinche perdición de esta madre Y no quiero seguir con eso wey La neta no quiero seguir Yo quiero jugar bien He estado practicando un chingo wey En realidad yo Me considero bueno wey En counter No buenísimo Ni super pro Y la verga wey Wey pinche silla gamer wey Me lastiman los huevos wey Ya les dije wey No mames Cooperen para un sillón gamer wey No mames Se pasan de verga wey Este pinche silla Se me lastiman Bien cabrón los huevos wey No sé me los prensa Y bueno Ahí está Vamos a buscar una pinche partidita Les digo Así está la pinche situación wey Gracias Yo quiero que ustedes apoyen Todos los de mi canal Que les guste Verme en el competitivo de counter Apóyenlo wey Yo creo que Tengo ahí tres competitivos grabados La verdad muy buenos No están comentados Ojo eh No están comentados Como este Pero Después de esos tres Después de este Le pienso subir los otros tres No consecutivos Sino así mezclado ¿No? Y después de esos tres Ya volveríamos A lo que vienen siendo Los gameplays ya grabados El competitivo grabado Y comentado totalmente en vivo ¿No? Que eso es Eso es lo bueno Uh caché No es mi fuerte caché Pero bueno Vamos a intentar Hacerla ¿No? Aquí es intentarla wey Porque si no la intentas Vales verga ¿No? Bueno Ahí está Yo regularmente Acepto Tal vez este El pedo de esta madre De hablar inglés Y todo el pedo No es Es tal vez Algo básico en counter Y me he dado cuenta Pero ¿Cómo decirles wey? No puedo hablar el inglés fluido wey Pero si Más o menos Me si dirigir wey A las personas A los jugadores Más o menos Les sé dar call outs O cosas así Palabras en inglés Que ellos Literalmente entienden ¿No? Pero bueno Vamos Ahora si wey Déjenme persino wey Porque Si no vale verga ¿No? Vale pa' pura verga esto wey Vamos con esta madre A practicar Vamos a practicar Un poquito Si me ven con nuevas skins Es Que Últimamente Se me fueron Las cabras al monte Sinceramente Se me fue muy cabrón Las cabras al monte wey Si Si gasté un buen Un buen billetito Por ahí wey Que me salió Le metí billete Al counter wey Así que Mira Chompeta Chompeta What Su puta madre wey Oh ¿Dónde está wey? What Se esmayó el pendejo ese Bueno Yo creo que este calentamiento Igual lo Lo pienso omitir wey Porque Lo pienso omitir Creo wey Este calentamiento Pero A ver Déjeme Déjeme A ver Déjeme calentar wey Porque La neta Fíjense wey Últimamente En el competitivo wey Lo que he hecho No wey Que me pongo a calentar En deathmatch Que me pongo a calentar En casuales ¿Y qué pasa wey? Que cuando ya llego Al competitivo wey O llegas cansado wey O practico mucho wey Saben Y ya cuando Vengo a disparar Con el arma wey Que debo de disparar Ya no puedo wey O sea Que mamás son esas Que mamás de verga wey Porque Debería ser al revés A la verga wey No mames Pinche jugador Wey Tenemos un pinche bot wey No 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 Jesucristo wey Por favor wey No nos des enviar con bots wey No wey No 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 wey Por favor wey Santa María wey Enreda por nosotros wey No mames Que verga wey No mames wey Wey por favor wey Es que Ya empezamos con dificultades Tener un pinche bot Es como tener A cuatro pendejos jugando wey Y si otro wey De los cuatro Sal más pendejo wey Ya valió verga todo esto wey Por favor wey Ahí está Ahí está Yo creo que ya 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 tenemos ya 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 A ver Ah wey Espérense wey Iba a hacer algo wey Les voy a poner la marca de la bestia wey Porque Está la pinche marca de la bestia ¿No? La marca de la bestia indica Aquí está el pinche Sáquiles Voy a navegar la pinche garante La verga wey Aguántense quien pueda wey ¿No? Bueno Así está el pedo compas Así está el rollito esto wey Buenos días Ah Verga wey No tiene bala Ja ja Wey No ya empezamos Bueno bueno Ahora sí compas Vámonos Vámonos en caliente Wey les digo Wey Fíjense que Últimamente Lo importante En En Counter wey Aparte de tener Buen internet Eso es básico Buen pinche internet wey Eso es básico Por eso igual No he jugado mucho Mucho Porque miren wey Chequen mi pin 80 Y cuando Mi familia wey Está conectada al internet wey Sube a 150 130 Y créeme wey 150 130 Ya no es viable Para jugar esto wey Ya la neta No es viable wey Ya es Pura basura Y ya no se puede hacer Ni verga Hey A goe A goe What's up Hello Hello How's it Where are we going Vámonos 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 We We Ok Ya está la verde ¡Ya ya ya ya! ¡Ya ya ya! ¡Ya ya ya! ¡Ya ya ya! ¡Ya ya ya ya! ¡Ya ya ya ya! ¡Ya ya ya! ¡Ya ya ya ya! ¡Ya ya ya! ¡Ya ya ya! ¡Ya ya ya ya! ¡Ya ya 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 ya! ¡Guau! ¡What the fuck! ¡Looooool! ¡No! ¡Oooooool! ¡Lol we! ¡Un solo tiro, un headshot! ¡Oh! ¡La verga wey! ¡No mames wey! ¡Super bro! Wey, parece que estuviera ahí jugando con gente No, qué verga, wey Puro pinche no va a la verga, ¿no? No, no, este pussy, wey Este pinche pussy, panda pussy, wey Panda pussy, wey ¡Ah, la verga! No mames, wey, qué verga ¿Son MG estos cabrones o qué chingada madre, wey? Bueno, bueno, bueno Ya perdimos la run, no hay pedo, no hay pedo, wey Pues ni pedo, así está Así es este jale, ¿no? Así es el jale, papu No, pinche chino, te vamos a desmadrar ahorita, wey Güey, ¿ya murió el chino, wey? Oh, oh, oh Oh, wow, wey, casi se la hace, wey Nice, 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 bro Nice, bro Sí, sí, se merece Güey, neta, por ti voy a ganar esta, eh Por ti, wey, no mames Ser Larry, todo el vato, wey Sí, se mueve chido, 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 wey Chido, chido, chido tu cotorreo a la verga, no Güey, fíjense, güey Eh, les decía, no, de la importancia del equipo La neta es que Sí, güey, es importante el puto equipo ¿Quién dice que no, güey? ¿Quién dice que no, qué carajo dice que no, güey? One backtracker One backtracker One on white Backtracker's dead Dale, hijo de su puta madre, güey Go, 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 go ¡M생as! . No no 52, last guy I planted right in the middle so... Good Just play time, wait for deep things Vamos, 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 vamos Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar Vamos, vamos No tiene tiempo No tiene tiempo No, no tiene tiempo No, no tiene tiempo No, no tiene tiempo Oh, my goodness Uhhh Buena, buena, buena La clavamos, wey Ah, wey, wey, eso es hacer tiempo, para ¿Vamos a jugar S&Ds o hold on? Eso es hacer tiempo, no hay pedo, wey Perdí una pinche Glove basura, pero... Todo bien, todo tranquilo, wey Así se juega la verga Time, time, time No, no hay code Eh, eh... Yaa, la, 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 la... Ay no mames Así soy, wey Así juego eh Disculpen ahí que No mames, wey Este verga no comento Waaay, hijo de tu puta madre Si no es piche counter Si no es piche cod, wey Vete a la verga, wey No mames Chinga tu madre La verga Chinga tumare Smoke mid, shooting vents. Flash mid. Flashing me. Duranade through vents. Pushing in. Sandbag lit. Sandbag lit. Pushing out. Duranade out. Ahí, ahí. Plantala, plantala. Miren, miren qué le voy a hacer, güey. Miren, miren. Aquí te pones, güey. Y si te andas fushando, güey, miras tu minimapa y acá. Resuelta la bestia a la verga, ¿no? Resuelta la pinche bestia a la verga, güey. Como debe de ser, ¿no? Mira esos pendejos. Hey, no push, no push. Time a la verga, time a la verga. No mames, güey, qué verga, güey. Minche raza, güey. Se pasa de verga, ¿eh? Son muy violentos, güey. Ese es lo que... Ese es el problema, güey. De no tener equipo, güey. Porque con equipo, güey, sabes... Eh, güey, no empujes, güey. Aguanta, güey. No vayas, güey. No te aloques, güey. Porque mucho pendejo se cree que esta madre es Scott, ¿no? A la verga. Yo me voy random, mi chingato madre. Y vámonos a la verga, ¿no? Eh. Eh, boosten, boosten, boosten. ¡Puta madre! ¡Sube, pues! ¡Puesta cerreta! ¡Puta madre! Here we go. That was a horrible call-up. Yeah baby! Verga, esta madre... Déjalo tiro a la verga, porque no... No soy bueno, eh. En otro momento esa madre puede servir, pero... Yo regularmente no lo compro esa madre, güey. Pinche electrocutador de huevos, no. No va conmigo esa madre, güey. No va conmigo, güey. Vamos a ganar, güey. Esta madre, yo quiero ganar, güey. No mames. Llevo cinco perdiendo. Come on, ya lo bomb. Hijo de tu puta madre, ni modo que se te olvido. Es en serio, güey, esta madre. F*** madre, que me lo compaste. F*** madre, mínimo muerete, hijo de perra! Hey, que pedo, wey A ver, 19, wey A través de la puerta, helicoperra, creo que se agachó No, wey, te falló Ahí, wey, ni pedo, ni pedo Dale, eso, wey, eso Wey, no entiendo, wey, por qué Ay, wey, ya empezamos con pedos, eh Este pinche clove de mierda, wey Este clove de mierda, wey Ahí empezó la cagada, wey No comprar un arma, wey Y cuando no compras arma, te quieres ir con la puta Super diga, wey Y quieres hacerla de pedo, ¿no? Quieres hacerla de pedo Y, wey, esa madre no funciona, wey Esa madre no va, wey Esa madre, te apuesto ahorita leyendo ahí en mí, wey ¡Pum, a la verga, wey! ¿Qué les dije, wey? Esa madre No, no, wey Esa madre no se hace, wey Es pecado de Cristo, esa madre, wey Es pecado de Cristo, wey Esa madre no se hace, wey No se hace, wey Dejen, les voy a Wey, es que esa madre, wey Apuesto que Tenía pa' matarlo, wey No mames Con otra pinche arma así le hubiera dado kill a ese pendejo, wey ¿Qué pasó de verga, eh? Y, pues, ya se hace, bien, ¿no? El gelo, 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 gelo Jelo, gelo, gelo, gelo Jelo, gelo, come on, gelo, gelo ¡Bustin, bustin, bustin! ¡Bustin, bustin! ¡Bustin! Ya, 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 ya Ya, ya, ya ¿Vieron? ¿Vieron cómo funciona esta madre? ¿Vieron? 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 ¿Qué pasa? Ahí está la verga, pinche niño, a la verga, vieron wey, pinche jugadón a la verga ¿Cuántas repites? ¡No hay hijo de tu puta madre! ¡No hay hijo de tu puta madre! ¡A verga, vega, vega! ¡A verga, puto rifle wey! ¡No, no, no! ¡Chinga tu madre wey! ¡Yo ando con pinche cuerno a la verga! ¡Hielo, hielo, hielo! ¡No, ya no va a querer pinche hielo, vega! ¡Ya me guste muchas veces, vega! They're gonna get empty and push somewhere This guy's walls I got one here in the smoke, see? That are blue, so just bait me There's two, there's two, don't go that way blue, no I'm dead Please Oh my gosh, I suck Okay Sometimes I'm good with the op, sometimes I'm not Obviously this match I'm not Oh wey, no wey, no mames wey, que pedo One mid 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 I said yellow, it's mid He's got an op mid Jcents and mid mid Ch אתה Puta madre�asha SU PUTA MADRE, WUEY Watch esa mamada, a ver wey No wey, loco, ya tenemos un acarreado aquí wey Hey, what the fuck, Jello Su puta madre wey, ah no, 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 empezamos mal wey, empezamos mal Miren, que bonita, pinche red line a la verga Red line, red line, red line Que suito madre wey, cuantas veces tengo que repetirlo Miren, miren, ese puta flash ni se la saben Fuuu Fuuu, flash esa iba, fuuu Chinguen a su madre wey Back checkers One back checkers Puta madre wey Jello He's back, he's back, he's back Back, back, Jello Oh my fucking god Mira, este verga con su digal wey, que peso Nooo Nooo, este pendejo se esta pasando de super verga, eh De super verga, yo No, este pendejo si se esta pasando de verga Oh my gosh, I accidentally bought a knock Donde estaba ganando teléfono, man Este pendejo, no Otra vez con su basuga, dedígalo Nose Oh my gosh Hielo, el Bamba 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 Oh 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 my God yellow fuck you don't listen It's kind of hard to hear you, but I heard to say plant Vamos a ir a plantar A, es claro. Buena, 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 así va. Así va el peba, así no me quedó. Buena, buena. Sí, sí, a la verga, está chido güey, hay que hacerle caso a la hermana. Hay mucho estatic. Vamos, vio, pariente! Vio, 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 vio. Vio, 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 vio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Go, 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 go. Get bomb, go, 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 go. Check CT, check CT. I got to. ¡Suscríbete al canal! 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 Tres Tengo una arma Sí, 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 está bien Es muy fuerte Es tan bueno No, no es color Es mejor Si, sí, está bien Simplemente me move de mi mic desde más lejos Ahora es como 6 metros de vista. Oh mi Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hey! 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 ¡This es uno! ¡The one's pushing you purple! ¡Woooo! Ok. ¡There's the lurker! ¡Come on, hey! ¡Hielo! ¡No, hey! Puta, ¿Desde qué horas, verga, wey? Pero por andar cogiéndote tu gato, wey, no te das cuenta, va, pedazo de verga, wey. ¡Muerto, wey! ¿Qué les dije, wey? ¿Qué les dije, wey? Vi un muerto cuando lo vi a la verga, wey. Vi un muerto, wey, wey, wey. Sí, estúpido, wey. No escuchas, hijo de tu puta madre, wey. El coger el gato es malo, wey. ¡Fuck! ¡No, no, wey! Puta madre, wey. ¡Desde qué hora, wey! ¡Bomey, wey! ¡Bomey, wey! No mameses la verga, wey. Se quedan tragando moco, wey. De hecho, así me pasó una partida pasada, wey. Un pendejo gritó, ¡Bomey! Tu puta madre fui yo, wey. Acá bien vergas, wey. No, wey. ¿Cuál bomey? Mis pelotas, wey. Throwing grenade. Creo que sí les clavé. Uh, puta madre. Thanks for flash, me. Call off. Here, bounce. It's like four, eh? You know what I mean? One spit. Ah, ah. Oh, tu puta madre, wey. Wey, 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 wey. No wey, estos pendejos quieren perder wey Meta que si quieren perder wey Puta y le apuntas a las patas verga Como le quieren matar wey si a las patas le estas pegando wey Si me voy Me voy nada mas que quita la verga 9-10 Y la pinche distancia se corta cada vez mas wey Cada vez mas Cada vez mas Es que wey, nada mas te voy a esperar a 1 vence 1 vence 1 vence grounds 1 vc 2 a 1 v no 4 a 2 a 2a 3 a 1 vence ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, utilidad a la verga Utilidad a la verga Fierro variante No mames, vuelvo a repetir Cabrones Voy a subir competitivos Tal vez unos con comentar, otros sin comentar Y bueno En relación a como Por ejemplo, estas emputas que me meto Eso sería bueno Deploying flashbang Flashbang Oh I'm sorry, purple I'm still sorry, purple Deploying flashbang Deploying flashbang I'm not supply If you call me 126-6 I'm in March 4 Everyoy I'm sorry I'm sorry No No I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Stop Yo pensé que me había visto Cruzar, güey, cuando Lo hice muy lento, güey Pinche cruce, pensé que ya me había visto A la verga 13, 10 Chequeé 50 minutos, vale verga, ¿no? Vale verga, vale verga, viejo Su puta madre Vamos, vamos No, cierro, 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 cierro Oh Bombi, bombi Laying down smoke Laying down smoke Shit, I got one Another one Another one They all, they all be lit One lit, one super lit One lit 65, the other one is also super lit And then there's, yeah, all three will be lit They might rotate through Oh, they got bombed on that one Oh I got one I'm surprised I didn't get three Nice, nice, nice Nice Nice, nice, nice 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 Can someone watch mid? I'll watch mid They went mid, they went mid They went mid They went mid, they went mid Oh 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 PUSTA MADRE WEI, VIERON ESE PINCHE COLÁTERAL A LA VERGA TENEMOS QUE GANAR WEI, TENEMOS QUE GANAR, ESA PINCHE COLÁTERAL NO FUE IN VANO, WEI I'm good. I'm good, I'm good. Let's go. No push, no push, no push. Woo! Ganamos, señores! A huevo! Ahí está, compas. Bueno, compas, espero la verdad les haya gustado ese competitivo de Counter Strike Global ofense. Güey, si quieren más, no olviden de dejar su pinche like en su comentario. Ya saben qué pedo, güey. No mames. Nice, team, nice. No mames, no, 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 no. Zambatamaro. Zambatamaro. Ey, este pindejo, güey, de la amarillo, güey, güey. Eh. No ranked up. I ranked down. Ya era un ridículo. Y es... Güey, 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 güey. Eso es todo, compas. Ya saben, güey. Pinche plata 3. Güey, contra un plata 3. Muy buena, muy buena. Así está, güey. Dos ganadas, güey. Después de una rancha de 5 perdidas. Uf, 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 uf. Y bueno, compas, ¿qué dicen, güey? Dejen sus comentarios. ¿Elevo la pinche medalla o me quedo con la de oro? La verdad es que la de oro me gusta mucho, güey. Me gusta muchísimo, güey. Para quedarme así con orégano, güey. Está muy padre, güey. Siento que la de diamante no puede estar tan chingona, güey. Porque la he visto por ahí en internet, güey. Pero no me convence, güey. Se ve más o menos como un plata, pero más reflectante, güey. O sea, eso es lo único, güey. Pero bueno, compas, espero la verdad les haya gustado este competitivo. No se olviden de dejar su like, su comentario, suscribirse al canal. Y nos vemos en un próximo competition de Counter Strike Global Offense.